El joven José Enrique viene a ser por su propia voluntad, de igual forma la señorita Alondra de la Ruta viene a ser por su propia voluntad, los señores testigos, el señor Gabriel Gallardo de Mayuga y Gabriel Silva de Guatemala manifiestan que la cautelaria no tiene ningún impedimento para casarse, de igual forma el señor Luis Alberto Bailón Gallardo y Yanel Gallardo y García manifiestan que la cautelaria no tiene ningún impedimento para casarse, desde Estados Unidos Mexicano, registro civil, acta de matrimonio, oficialidad número 2, libro 01, octa número 6, localidad Ramina, municipio de San Marcos, fecha 25 de marzo de 2017 contrayentes José Enrique, vital de Mayuga, fecha de nacimiento 28 de febrero de 1996 edad de 21 años, nacional mexicana, lugar de nacimiento Capulco de Juárez, Guerrero domicilio virtual Llano de la Puerta, en nombre de la contrayente Alondra, Guadalupe García Soto, fecha de nacimiento 2 de agosto de 1998, edad de 18 años, nacional mexicana, lugar de nacimiento Pochotillo, municipio de Tocorjapa, Guerrero Padres del contrayente José Luis Vital Domínguez y Leema de Mayuga, Guatemala, con domicina de Llano de la Puerta Padres de la Contrayente, Faustino García Amigón y Delia Soto de la Vista, con domicina de San Marcos Testigos de los contrayentes Gabriel Gallardo de Mayuga, Gabriel Silva Guatemala, Luis Alberto Bailón Gallardo y Yanel Gallardo García José Luis Zapata, Ciudad Monica, con domicina de mont minimalística Otra vez a quien en tu knotas argentina Sahil Sánchez Shilom ¡Gracias! 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 Luis Alberto ¿Me sigue? ¡Gracias! ¡Gracias! Cl Sense! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.